lectura de la biblia en un año versión reina valera 1960 para hoy 11 de diciembre segunda epístola del apóstol pablo a timoteo capítulo 1 salutación pablo apóstol de jesucristo por la voluntad de dios según la promesa de la vida que es en cristo jesús a timoteo amado hijo gracia misericordia y paz de dios padre y de jesucristo nuestro señor testificando de cristo doy gracias a dios al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo trayendo la memoria la fe no fingida que hay en ti la cual habitó primero en tu abuela loida y en tu madre unice y estoy seguro que en ti también por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de dios que está en ti por la imposición de mis manos porque no nos ha dado dios espíritu de cobardía sino de poder de amor y de dominio propio por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro señor ni de mí preso suyo sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de dios quien nos salvó y llamó con llamamiento santo no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en cristo jesús antes de los tiempos de los siglos pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro salvador jesucristo el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el evangelio del cual yo fui constituido predicador apóstol y maestro de los gentiles por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día reten la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en cristo jesús guarda el buen depósito por el espíritu santo que mora en nosotros ya sabes esto que me abandonaron todos los que están en asia de los cuales son figelo y hermógenes tenga el señor misericordia de la casa de aonesíforo porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas sino que cuando estuve en roma me buscó solicitamente y me halló conceder al señor que haya misericordia acerca del señor en aquel día y cuánto nos ayudó en éfeso tú lo sabes mejor segunda epístola del apóstol pablo a timoteo capítulo 2 un buen soldado de jesucristo tú pues hijo mío esfuérzate en la gracia que es en cristo jesús lo que has oído de mí ante muchos testigos esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros tú pues sufre penalidades como buen soldado de jesucristo ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado y también el que lucha como atleta no es coronado sino lucha legítimamente el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero considera lo que digo y el señor te dé entendimiento en todo acuérdate de jesucristo del linaje de david resucitado de los muertos conforme a mi evangelio en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor más la palabra de dios no está presa por tanto todo lo soporto por amor de los escogidos para que ellos también obtengan la salvación que es en cristo jesús con gloria eterna palabra fiel es esta si somos muertos con él también viviremos con él si sufrimos también reinaremos con él si le negaremos él también nos negará si fuéramos infieles él permanece fiel él no puede negarse a sí mismo un obrero aprobado recuérdales esto exhortándoles delante del señor a que no contiendan sobre palabras lo cual para nada aprovecha sino que es para perdición de los oyentes procura con diligencia presentarte a dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse que usa bien la palabra de verdad más evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más a la impiedad y su palabra carcomerá como gangrena de los cuales son himeneo y fileto que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos pero el fundamento de dios está firme teniendo este sello conoce el señor a los que son suyos y aparte será iniquidad todo aquel que invoca el nombre de cristo pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata sino también de madera y de barro y unos son para usos honrosos y otros para usos viles así que si alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra santificado útil el señor y dispuesto para toda buena obra huye también de pasiones juveniles y sigue la justicia la fe el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al señor pero desecha las cuestiones necias e insensatas sabiendo que engendran contiendas porque el siervo del señor no debe ser contencioso sino amable para con todos apto para enseñar sufrido que con mansedumbre corrija a los que se oponen por si quizá dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él segunda epístola del apóstol pablo a timoteo capítulo 3 carácter de los hombres en los postreros días también debes saber esto que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos ávaros vanagloriosos soberbios blasfemos desobedientes a los padres ingratos impíos sin afecto natural implacables calumniadores intemperantes crueles aborrecedores de lo bueno traidores impetuosos infatuados amadores de los dereites más que de dios que tendrán apariencia de piedad pero negarán la eficacia de ella a esto se evita porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres sillas cargadas de pecados arrastradas por diversas concupiscencias estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad y de la manera que janes y hambres resistieron a moisés así también estos resisten a la verdad hombres corruptos de entendimiento reprobos en cuanto a la fe más no irán más adelante porque su insensatez será manifiesta a todos como también lo fue la de aquellos pero tú has seguido mi doctrina conducta propósito fe longanimidad amor paciencia persecuciones padecimientos como los que me sobrevinieron en antioquía en iconio en listra persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el señor y también todos los que quieren vivir piadosamente en cristo jesús padecerán persecución más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor engañando y siendo engañados pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en cristo jesús toda la escritura es inspirada por dios y útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra segunda epístola del apóstol pablo a timoteo capítulo 4 predica la palabra te encarezco delante de dios y del señor jesucristo que juzgamos a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediques la palabra que instes a tiempo y fuera de tiempo redarguye reprende exhorta con toda paciencia y doctrina porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oír se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas pero tú se sobria en todo soporta las aflicciones a sobra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe por lo demás me está guardada la corona de justicia la cual me dará el señor juez gusto en aquel día y no sólo a mí sino también a todos los que aman su venida procura venir pronto a verme porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a tesalónica crescente fue a galaxia y tito a dalmacia sólo lucas está conmigo toma marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio atético lo envía a éfeso trae cuando vengas el capote que dejé en troas en casa de carpo y los libros mayormente los pergaminos alejandro el calderero me ha causado muchos males el señor le pague conforme a sus hechos guárdate tú también de él pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado sino que todos me desampararon no les he tomado en cuenta pero el señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen así fui librado de la boca de león y el señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial a él sea gloria por los siglos de los siglos amén saludos y bendición final saluda a aprisca y aquila y a la casa de onesíforo erasto se quedó en corinto y atrófimo de gen mileto enfermo procura venir antes del invierno ébulo te saluda y prudente lino claudia y todos los hermanos el señor jesucristo esté con tu espíritu la gracia sea con vosotros amén